Amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera tenemos a la obra El Cuco Cuquito Y si quieres saber más de esta obra, pues esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a... Teatro Club Como ustedes bien saben, esta obra es del Cuco Cuquito Entonces aquí vamos a entrevistarlo Señor Cuco Cuquito Hola ¿Por qué se llama Cuquito? Si es un poco grande Lo que pasa es que soy el más bajito de toda mi familia Por eso me dicen Cuquito ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diana Tolentino ¿Por qué te llamas Diana? Porque a mi mamá le gustaba el nombre Diana, pero debió ponerme Dianita porque soy más chiquita que el Cuco Cuquito Eso es bastante inteligente de tu vida Cuéntame señor Cuco Cuquito, ¿por qué está aquí? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo ha venido? ¿Qué carro tomó? Yo vine caminando porque no tengo tarjeta para entrar a ningún metropolitano ni en ningún tipo de transporte Y yo vivo por acá tranquilo y contento Y lo que pasa es que han venido a buscarme unos amigos y me han ofrecido un trabajo, por fin tengo trabajo El Cuco Cuquito tiene trabajo, ¿y cómo qué? Es un trabajo un poco extraño ¿Entrevistador de teatro club? No, es más extraño aún Tengo que asustar niños y no estoy tan convencido que asustar me guste mucho ¿Cómo asustas a los niños? ¿Puedes darnos una demostración? ¡Bú! ¡Ah! ¿Ves? Así Sí funciona, efectivo Yo ya lo contrato En realidad lo que voy a tratar de hacer es ayudar a los papás a solucionar algunos problemas Porque a veces los niños no quieren tomar la sopa, no quieren ir a dormir Y yo voy a tratar de ayudar a los papás a que eso funcione Pero no sé si va a funcionar asustando Quizás voy a tener que buscar otras estrategias Estamos con el Conejo de Pascua Ah, sí, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí contigo, realmente muy emocionado Cuéntanos un poquito de esta obra Básicamente es una enseñanza para los padres Estamos buscando pues tratar de ayudar a que ellos de alguna forma aprendan a entender a sus hijos Por medio de una historia bonita, simple y con mucha alegría Ustedes se han juntado diferentes personajes, ¿están quiénes? Así está el ratón de los dientes, Ramón Cifuentes, soy yo el Conejo de Pascua También está Santa Claus, primera vez que van a ver a Santa Claus en junio, una cosa maravillosa También está el Cuco Cuquito y está la abuelita y la niña Cuco Cuquito es el personaje protagonista de esta obra Ni el ratón, ni yo, ni Santa Claus podemos hacer que los niños tomen la sopa Entonces nos ocurrió la idea de ir a buscar al Cuco Cuquito Porque él podía asustar a los niños y de esa forma los niños podían tomar la sopa Eso quiere decir que mi amigo, el Conejo de Pascua, sí toma su sopa Yo siempre tomo mi sopa, sí Hay mucha diversión y hay mucha música también Cantamos en vivo, sí No sale medio feo, pero igual lo hacemos con muchas ganas Vengan a ver el Cuco Cuquito que estamos hasta el 28 de agosto Los sábados y domingos a las 4 aquí en el Mali La obra está muy bonita y se van a divertir No sale medio feo, no sale medio feo, no sale medio feo, no sale medio feo, no sale dokładad